Hola, yo me llamo Elizabeth Alice y yo nací en los Estados Unidos. Mi mamá y mi papá nacieron en La Habana Pua. Yo vivo con mi mamá y mi papá y mi hermanito 10. Yo tengo 5 años y mi hermanito tiene uno. Al lado de mi casa viven mi abuelito y mi tía. Estoy muy contenta por tener una familia cubana. Quiero que conozcan un poco más de Cuba. Cuba es una bella isla y está muy cerca de Florida. La flor nacional se llama mariposa y es blanca. Mi mamá dice que las playas de Cuba son las más bonitas. El mambo es un baile cubano muy divertido. ¿Lo conocen? ¡Celébrense la edencia hispana! ¡Por sí, baby! ¡Celébrense la edencia hispana! ¡Celébrense la edencia hispana! Gracias.